Le platico, pues ya se acerca, ya se acerca este gran encuentro, el Congreso Internacional de las Familias. Ahora será en Guadalajara, Jalisco. El día de hoy se dio a conocer esta información en conferencia de prensa, con la convicción de que todas las familias pueden ser mejores. Llega a Guadalajara los días 1º, 2 y 3 de marzo, el Congreso Internacional de las Familias 2024. Un espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración para fortalecer nuestro hábitat natural. La familia es lo que explica Fernando Milanés, quien es el presidente de este Congreso Internacional de las Familias 2024. Ya tendremos la oportunidad de platicar con él. La familia dice, nos desarrolla y humaniza como ninguna otra institución. Por ello, hay que cuidarla, protegerla, fortalecerla para permitir el florecimiento de sus integrantes. No hay familias perfectas, no están preparadas para los innumerables desafíos y anhelos de circunstancias internas y externas que ponen a prueba día con día sus integrantes y por eso este Congreso busca equiparlas a las familias para que puedan ser fuente de seguridad y salud integral, de identidad y pertenencia, de proyecto y de propósito. Pues muy interesante, ya conoceremos en detalle el programa que se realizará, que se presentará los días primero, dos y tres de marzo, uno, dos y tres de marzo en Guadalajara. Asistirán más de 60 especialistas y líderes de talla nacional e internacional. 70% de los mexicanos dicen considera a la familia como el aspecto más importante de su vida, por encima del trabajo y por encima de los amigos. Así que ya estaremos platicando acerca de este importante evento.